Música De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta. El sol se metió en su gruta, los mares son enmojados, yo soy un nervio datado, es un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados. Música De nuevo perdí la muerte me hace su cuna, que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Si quite traje y zapatos se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Música 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 Pasado el sueño a futuro no sé vivir el presente. Música 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 Música